Quiero invitar a todos los estudiantes de la Universidad Cooperativa que están pensando en cómo financiar sus estudios, que piensen en el ICTES como la mejor opción. Tenemos nuestra tarea de hacer cumplir los sueños para que más jóvenes puedan acceder a la educación superior. Los invito a www.ictets.gov.co a que conozcan las diferentes líneas de crédito, las diferentes opciones que tenemos, los fondos que tenemos. Tenemos una invitación muy especial para que no frustren sus sueños de estudiar si no tienen cómo financiar. De verdad, el ICTES es una entidad que presta un servicio fundamental para que los jóvenes puedan acceder a la educación superior.